¿Es difícil para ti entender a los hispanohablantes cuando hablamos español? De ser así, entonces la clase de hoy es perfecta para ti porque hoy vamos a hacer un ejercicio de audiocomprensión para mejorar tu habilidad de escuchar el español hablado. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish. y directora del programa de Spanish Fluency Club. En este canal te ayudo a mejorar tu español para que puedas hablar con más confianza. Si eres nuevo por aquí y te interesa, considera suscribirte. Subimos clases de español todas las semanas. Y también ve a seguirme en Instagram. Allí posteamos clases más cortas y muchísimos otros tips para mejorar tu español. Hoy voy a contarte una historia, pero antes de empezar la clase de hoy, quiero que vayas a descargar las notas de la clase de hoy. Tienes toda la historia, pero está incompleta. Hay espacios en blanco que tú tienes que completar mientras escuchas la historia. También hay otros ejercicios para practicar el vocabulario y también para escribir en español. Cuando quieras, puedes ir a descargar las notas de la clase. Te dejo el enlace en la descripción del video. ¿Qué opinas de este consejo? Antes de hablar o pensar algo malo del otro, respira profundamente y cuenta hasta 10. ¿Conocías esta técnica? ¿Alguna vez escuchaste esta recomendación? Bueno, esta frase está relacionada con la historia que te voy a contar hoy. La clase de hoy está dividida en tres partes. En la primera parte, solo tienes que escucharme. Te voy a contar la historia, no tienes que hacer nada más. Solo escuchar la historia. Intenta ver cuánto puedes comprender. Después, en la segunda parte, quiero que me vuelvas a escuchar y que mientras escuchas, vayas completando los espacios en blanco en los apuntes con el vocabulario que falta. Está incompleto. Al final de la clase, vamos a ver las respuestas correctas y vamos a analizar el vocabulario y la historia que es muy interesante. ¿Estás listo? ¡Vamos! Una señora muy elegante fue una tarde a una estación de trenes. En la ventanilla de la boletería, le informaron que el tren estaba retrasado y que tardaría aproximadamente una hora en llegar a la estación. Un poco fastidiada, la señora fue a un puesto de diarios y compró una revista. Luego pasó por un kiosco y compró un paquete de galletitas y una lata de gaseosa. Ya mejor preparada para esperar el tren, se sentó en uno de los bancos del andén. Mientras ojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer el diario. Por el rabillo del ojo, la señora vio como el muchacho, sin decir ni una palabra, estiró la mano, agarró el paquete de galletitas, lo abrió y sacó una galletita para comérsela. La mujer no lo podía creer. Como no quería ser grosera, no dijo nada, pero tampoco quiso hacer de cuenta como que no pasaba nada. Así que tomó el paquete, sacó otra galletita y se la comió mirándolo fijamente a los ojos. Por toda respuesta, el joven no hizo nada más que sonreír y se comió otra galletita. Indignada, la señora tomó una nueva galletita y dejando ver su fastidio, se la comió sosteniendo otra vez la mirada del muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora cada vez más irritada, el muchacho cada vez más divertido. Finalmente, quedaba solo la última galletita en el paquete. No podrás ser tan cara dura de comérsela, pensó la señora que estaba como congelada, mirando alternativamente al joven y al paquete de galletitas. Con calma, el muchacho estiró la mano, agarró la última galletita y con mucha delicadeza la partió exactamente por la mitad. Con una sonrisa amable, le ofreció la mitad a la señora. Gracias, dijo la mujer tomándola con rudeza. De nada, contestó el joven sonriendo mientras comía su mitad. El tren llegó. Furiosa, la señora se levantó con sus cosas y se subió al tren. Al arrancar, vio al muchacho desde el vagón que estaba todavía sentado en el banco del andén y pensó, insolente, sintiendo mucha furia. Cuando abrió la cartera para sacar la lata de gaseosa, se sorprendió al encontrar su paquete de galletitas intacto y sin abrir. Muy bien, ¿pudiste entender la historia? Aunque sea el tema principal o la historia principal, el contexto de la historia, lo que ha pasado, lo que pasó. Fantástico, vamos a volver a escuchar la historia. Ahora tienes que completar los espacios en blanco. Una señora muy elegante fue una tarde a una estación de trenes. En la ventanilla de la boletería le informaron que el tren estaba retrasado y que tardaría aproximadamente una hora en llegar a la estación. Un poco fastidiada, la señora fue a un puesto de diarios y compró una revista. Luego pasó por un kiosco y compró un paquete de galletitas y una lata de gaseosa. Ya mejor preparada para esperar el tren, se sentó en uno de los bancos del andén. Mientras ojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer el diario. Por el rabillo del ojo, la señora vio como el muchacho sin decir ni una palabra estiró la mano, agarró el paquete de galletitas, lo abrió y sacó una galletita para comérsela. La mujer no lo podía creer. Como no quería ser grosera, no dijo nada, pero tampoco quiso hacer de cuenta como que no pasaba nada. Así que tomó el paquete, sacó otra galletita y se la comió mirándolo fijamente a los ojos. Por toda respuesta, el joven no hizo nada más que sonreír y se comió otra galletita. Indignada, la señora tomó una nueva galletita y dejando ver su fastidio, se la comió sosteniendo otra vez la mirada del muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora cada vez más irritada, el muchacho cada vez más divertido. Finalmente, quedaba solo la última galletita en el paquete. No podrás ser tan cara dura de comérsela, pensó la señora que estaba como congelada mirando alternativamente al joven y al paquete de galletitas. Con calma, el muchacho estiró la mano, agarró la última galletita y con mucha delicadeza la partió exactamente por la mitad. Con una sonrisa amable, le ofreció la mitad a la señora. Gracias, dijo la mujer tomándola con rudeza. De nada, contestó el joven sonriendo mientras comía su mitad. El tren llegó. Furiosa, la señora se levantó con sus cosas y se subió al tren. Al arrancar, vio al muchacho desde el vagón que estaba todavía sentado en el banco del andén y pensó, insolente, sintiendo mucha furia. Cuando abrió la cartera para sacar la lata de gaseosa, se sorprendió al encontrar su paquete de galletitas intacto y sin abrir. ¡Fabuloso! Ahora vamos a volver a escuchar la historia antes de analizarla y te voy a dar las respuestas para que puedas escuchar la historia y seguirla con la mirada. Después vamos a analizar frases, expresiones y vocabulario muy interesante de esta historia. Una señora muy elegante fue una tarde a una estación de trenes. En la ventanilla de la boletería le informaron que el tren estaba retrasado y que tardaría aproximadamente una hora en llegar a la estación. Un poco fastidiada, la señora fue a un puesto de diarios y compró una revista. Luego pasó por un kiosco y compró un paquete de galletitas y una lata de gaseosa. Ya mejor preparada para esperar el tren, se sentó en uno de los bancos del andén. Mientras ojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer el diario. Por el rabillo del ojo, la señora vio como el muchacho sin decir ni una palabra estiró la mano, agarró el paquete de galletitas, lo abrió y sacó una galletita para comérsela. La mujer no lo podía creer. Como no quería ser grosera, no dijo nada, pero tampoco quiso hacer de cuenta como que no pasaba nada. Así que tomó el paquete, sacó otra galletita y se la comió mirándolo fijamente a los ojos. Por toda respuesta, el joven no hizo nada más que sonreír y se comió otra galletita. Indignada, la señora tomó una nueva galletita y dejando ver su fastidio, se la comió sosteniendo otra vez la mirada del muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora cada vez más irritada, el muchacho cada vez más divertido. Finalmente, quedaba solo la última galletita en el paquete. No podrás ser tan cara dura de comérsela, pensó la señora que estaba como congelada mirando alternativamente al joven y al paquete de galletitas. Con calma, el muchacho estiró la mano, agarró la última galletita y con mucha delicadeza la partió exactamente por la mitad. Con una sonrisa amable, le ofreció la mitad a la señora. Gracias, dijo la mujer tomándola con rudeza. De nada, contestó el joven sonriendo mientras comía su mitad. El tren llegó. Furiosa, la señora se levantó con sus cosas y se subió al tren. Al arrancar, vio al muchacho desde el vagón que estaba todavía sentado en el banco del andén y pensó, insolente, sintiendo mucha furia. Cuando abrió la cartera para sacar la lata de gaseosa, se sorprendió al encontrar su paquete de galletitas intacto y sin abrir. Muy buen trabajo. Vamos a analizar algunas frases y también un poco de vocabulario muy interesante de esta historia. Primero que nada, en esta historia tenemos mucho vocabulario relacionado a trenes, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta? Tenemos la estación de tren es, por supuesto, el lugar o el edificio donde llegan y de donde salen los trenes. Ventanilla, ¿sí? La ventanilla de la boletería es donde se compran los boletos o los tickets para subir al tren. Los bancos, ¿sí? Los bancos son donde nos sentamos a esperar que vengan los trenes. Pueden estar hechos de madera y algunos son de metal. El andén es la plataforma donde la gente se para, ¿verdad? Tú llegas a la estación, te paras en el andén antes de subir al tren. Es la zona donde se abren las puertas del tren y tú tienes que subir al vagón, el vagón del tren. Algunos negocios están en la estación de tren y hay, por ejemplo, puestos de diarios, revistas o también kioscos. En los puestos de diarios puedes comprar periódicos, revistas, libros o cosas así. Y en los kioscos puedes comprar comida, chocolates, caramelos, bebidas, café, bocadillos, etc. En la historia, la mujer compró una revista y un paquete de galletitas y una lata de gaseosa. Otras palabras y frases interesantes son El rabillo del ojo, ¿sabes qué significa el rabillo del ojo? ¿Qué crees? Es esta parte de nuestro ojo, ¿no? Un pequeño, el pequeño lugar de nuestro ojo. Cuando la mujer ve al joven abrir el paquete, ella lo mira así, ¿no? Como por el rabillo del ojo. Otra forma de decir esto, puedes decir mirar de reojo, ¿sí? Mirar de reojo es también una expresión similar. Para mí es más común decir mirar de reojo que el rabillo del ojo. Otra palabra interesante es caradura. ¿Alguna vez has escuchado esta palabra antes? Bueno, en mi país la usamos muchísimo. Yo soy de Argentina, como tú ya sabes. Y la palabra es una combinación de dos palabras. Tienes cara, ¿verdad? Y dura. Dura, ¿no? Que significa hard, ¿no? Un cara dura es una persona que no tiene vergüenza o que es atrevida, ¿verdad? Que no tiene vergüenza, ¿no? Caradura. También ella, la mujer lo llama insolente. Esa es otra palabra. Una persona que es caradura hace cosas que sabe que no debe hacer, pero las hace de todas formas porque no tiene respeto, ¿no? Por los demás. Y tampoco tiene vergüenza. Y lo interesante de la palabra caradura es que no es, es, por supuesto que es un insulto, no es algo bueno, no tiene una connotación positiva, pero no es un insulto o una mala palabra, ¿no? Como otras palabras más vulgares o palabrotas. Caradura es una palabra que tiene connotaciones negativas, pero que no es una palabrota. Otra palabra que me pareció interesante que analicemos es intacto. ¿Qué significa que el paquete de galletitas o de galletas esté intacto al final de la historia? Bueno, significa que no se ha abierto, está cerrado, está sin abrir. Intacto significa que no se ha tocado, que no se ha usado o que no se ha utilizado. Muy bien, hemos analizado un poco el vocabulario, algunas estructuras interesantes y ahora vamos a analizar la historia un poquito. ¿Qué te parece? ¿Cómo pensaba la señora del joven antes de subirse al tren? Y quiero que me digas, ¿cómo cambió su opinión después de abrir su cartera? ¿Cómo crees que se sentía ella al final de la historia? Tómate unos minutos para responder a esta pregunta, ¿no? Si vamos a comparar, ¿verdad? El concepto que la señora tenía del joven, al principio ella pensaba que era un joven grosero, cara dura e insolente, ¿verdad? Tenía muy mala opinión del joven. Después cambió de opinión cuando se dio cuenta de que en realidad era ella la que estaba comiendo las galletitas de él. Al final, ella piensa que el joven es amable y que ella es la insolente o la cara dura, ¿verdad? Al final de la historia vemos que es ella la que comete un error, pero el joven reacciona de forma diferente, ¿verdad? Él es amable todo el tiempo con ella. En cambio, ella estaba furiosa, estaba frustrada. ¡Qué vergüenza, ¿verdad? ¡Pobre señora! ¿Te gustó la historia? ¿Quién crees que de los dos actuó mejor en esa situación? ¿La señora o el joven? Y dime por qué. También quiero saber, ¿te ha pasado algo así alguna vez? Cuéntame en los comentarios. Me encantaría leer de tus historias o tus experiencias. Si te gustó la clase, dale un like y recuerda suscribirte para recibir más clases todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te dejo toda la información de mi programa de Spanish Fluency Club en la descripción. Y recuerda descargar el PDF con los apuntes de la clase de hoy para que puedas practicar esta historia y también estudiar todo el vocabulario y las expresiones. Muchísimas gracias por ver la clase de hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Desde ya, disculpa. Estoy un poco difónica hoy. Creo que me estoy enfermando. Tengo un poco de dolor de garganta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!